Con Rafael Martín, cerrador del equipo del Zarape, que llegas para la primera temporada, llegas rápidamente con esa responsabilidad, la de cerrar juegos, te has adaptado muy rápido y vamos a entrar rápidamente con la pregunta más importante, porque en el otoño, mantener el cero de efectividad, ¿cuál es el secreto para adaptarte tan rápido a esa situación? Que no es para nada fácil. No, además que nada, le agradezco a Dios por los buenos resultados que me ha dado. Cuando el comienzo de la primera temporada llegué y yo vine con ese plan de ser el cerrador y gracias a Dios se me dio esa oportunidad. De mantener el cero, pues es algo que sucede, no sé, no es mi intención. Obviamente sí es mi intención sacar el cero todas las enteras, que es algo que es cerro al terreno. Sacar el cero, pero más que nada es atacar la zona y tener una idea de cómo atacar los batidadores. De lo que recordabas en tu etapa anterior con Zarape, si lo que estás experimentando ahora, ¿cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? No, las similitudes, obviamente los fanáticos aquí siempre son fieles aquí, gracias a Dios. Hay que ver gracias a ellos que vienen a apoyarnos casi en todos los juegos. Obviamente el béisbol es igual, la pelota si es redonda, es lo mismo. Entonces más que nada la pasión de mi parte hacia el deporte, respetar el béisbol, que es lo importante para poder dar buenos resultados. Y de tu parte lo que aprendiste, la diferencia que hay de ti como persona, como pitcher, ¿qué cambió? No, más que nada yo pienso que la parte mental, que es algo muy importante en este deporte, la etapa mental y obviamente yo pienso que eso nomás se da ya con tu madurez, como pitcher, como pelotero, como persona. Obviamente yo ahora que ya soy padre de familia, hombre casado, ya me tranquilizo, tengo los pies bien sentados. O sea, más que nada es disfrutar de este juego, ¿no? Ya viste cómo fue una temporada corta al estilo del verano. ¿Cuáles son las virtudes de enfrentar ahora este tipo de torneos? No, más que nada que obviamente pienso que todos los juegos son muy importantes ahora, ¿no? Los torneos cortos, cada victoria, cada juego es importante. Y obviamente, más que nada, para poder entrar a play-offs tienes que ganar en estos juegos y ser desarrollado y mantener la ventaja al lado del cero y es lo importante. ¿Ahora toca menos participación de los cerradores en situaciones de salvamento? No, igual y sí, como si tú no, obviamente los juegos cerrados ya cuatro o cinco, la temporada pasada me tocó puchar muchos juegos arriba de tres que sin oportunidad de salvar. Pero más que nada es la confianza que tiene en uno y mantener, no darles ninguna chance al otro equipo de remontar o hacer un rally y más que nada es, como dices, sacar el cero y mantener la victoria. Lo difícil es mantener el foco en una situación de juego. Obviamente, como desarrollador, tienes que enfocarte en el sentido de que tienes que mantener la ventaja, sea como sea. Entonces, yo mentalmente me preparo situaciones para no salvar juegos abiertos. Sacar el cero, obviamente, yo me tengo que quedar enfocado en lo que estoy haciendo. Y mantener el cero, obviamente, para mí es importante números para poder regresar a Estados Unidos, que ese es el objetivo ahorita. Aparte de estar aquí y hacer mi trabajo, que es cerrar juegos y ganar los acuerdos. Prácticamente ya enfrentaste a todos. ¿Cuánto ha cambiado la Liga Mexicana? Pienso que por todas las circunstancias de todos los pochos que hay ahorita, mejor nivel, digo que yo de mejor nivel, ya no hay tanto veterano como antes. Pienso que ya no hay tantos, aquí por lo menos los arapeos tienen la expresión de cuando estaba yo hace 10 años con Cucu, con Pepe Chuy, con Perisic y Noé Muñoz, de que se han pasado mucho las años, ¿no? Realmente, pienso que ahora con todos los jóvenes que hay en esta liga, tal vez ya no usen tanto esas tácticas de pasarse señas, no están acostumbrados a ese tipo de escuela. Entonces, más que nada, creo que es ventaja para nosotros si tienes un correo en segunda y que no estén pasando las señas, es algo muy importante. Entonces, más que nada, estar relajado y para mí siempre he sido atacar la zona. Realmente, en los últimos 5 o 6 años, me da mucho coraje, pero yo creo que me den un montón a dar base. Entonces, para mí eso es importante, no, mantener las bases a un nivel. ¿Qué hay de eso? ¿Has tenido pláticas sin dar nombres, sin especular nada? ¿Cómo estás en la situación? Porque definitivamente estás en un muy, muy buen nivel. No, obviamente he estado en comunicación con mi agente. Ha habido pláticas con varios equipos que están interesados, pero nada en concreto, nomás que tal vez sí, tal vez no, que se abra un espacio. Entonces, como tú y yo, entonces de mi parte yo tengo que seguir trabajando duro para mantener ese nivel alto y poder regresar. Muchas gracias. De nada, saludos.